buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet miren esta belleza no me digan que no es pocket es hermoso bueno lo hice en negro porque es mi color preferido ya sabía que iba a quedar más o menos así de pechocho y es en una sola pieza y lo vas a dorar porque se hacen súper fácil en este sí te digo que vas a hacer miles y los vas a vender pero miles y más lo hice en negro porque le voy a poner aparte de hacerme este de la colita me voy a hacer dos más y les voy a poner un clip para poner en los zapatos porque se los quiero poner a unas balerinas que tengo la van a romper mis moñitos coquetas la van a romper así que si te gusta si tenés ganas de aprender a tejer esta belleza seguime vamos a empezar con un hilo el que tengas el que quieras el que te guste yo estoy usando esta la vamos a usar aguja lanera yo estoy usando hilo peruano lo que se conoce acá como hilo peruano vamos a hacer dejamos una colita media larga yo sé por qué te lo digo vamos a dejar una colita media larga hacemos una en el dedo aguja acorde al hilado esta es de 4 milímetros ves cómo queda la agujita con respecto al hilado bueno más o menos así ajustó y hago un nudo deslizado y vamos a hacer cuatro puntos cadena 1 2 3 4 lazada en el primer punto cadena hacemos dos varetas 1 2 así giro 3 cadenitas de altura que reemplazan a mi primer vareta 1 2 3 lazada en el mismo punto hago una vareta más cadena al aire lazada en el punto siguiente hago una vareta cadena al aire lazada en el punto siguiente ahí estamos hago dos varetas el punto siguiente sería el último la pieza que vamos a hacer es esta esta es una la pieza que vamos a hacer yo lo tejí con algodón 8 3 este es lo mismo algodón 8 3 hay perdón están tejidos con algodón 8 3 si los dos esta es la pieza única que vamos a tejer acá lo estoy tejiendo con peruano y aguja 4 este está tejido con aguja de 2 milímetros tengo así vamos por la segunda vuelta giro perdón la tercera 1 2 3 cadenitas de altura en las puntas siempre van aumentos las primeras 6 vueltas van aumentos si así que acá nos toca aumento es la vuelta 3 un aumento cadena de separación porque voy a saltar este y en el que sigue que me toca el espacio de cadena va vareta y siempre vamos a intercalar donde había una cadena en la vuelta anterior va a ir una vareta y donde había una vareta va a ir una cadena si acá hay una vareta va a ir una cadena en el punto si y punto siguiente y en el anterior o sea que hay una vareta va a ir una cadena arriba perdón ya te estaba mareando si a ver si nos entendemos yo te lo voy a mostrar acá nosotros estamos empezando por acá no empezamos del otro lado acá tenemos empezamos por acá con tres varetas dos varetas una cadena vareta cadena dos varetas esta es la vuelta que hicimos recién si dos varetas cadena vareta siempre que abajo tengo una cadena arriba va una vareta abajo tengo una vareta arriba va una cadena así tiene que quedar intercalada la redecita bueno hago mi segunda vareta ya está tengo todo listo esta vuelta vamos a la vuelta que sigue dos tres cadenitas que reemplazan a la primera vareta lazada pincho perdón hago un aumento ahí está ahora acá tengo vareta hago una cadena lazada acá vamos a hacer una vareta porque tengo una cadena lazada cadena porque acá tengo vareta y así vamos a seguir intercalando leyendo lo que tengo abajo cadena porque acá tengo vareta leyendo lo que tengo abajo para saber que hago arriba y tejiendo mis pelitos aquí le pasa que se teje algún pelito que se le cae lazada y se la cadena porque acá abajo tengo una vareta y por último hacemos dos varetas juntas una dos las puntas la punta del inicio es la más fácil la que por ahí es un poquito más para prestar atención ni siquiera es difícil la del final una dos tres cuatro te dije que son son seis vueltas de aumentos dos tres cadenas de altura si voy muy rápido vos vas acá arriba si el engranaje este que te deja acá o acá abajo en el caso de computadoras y youtube te da la posibilidad de hacer y de regular la velocidad del vídeo así que no te preocupes si voy muy rápido ponele la velocidad que más te guste en el primer punto hicimos un aumento cadena cadena porque porque acá abajo tengo una vareta entonces hacemos así el siguiente punto base es cadena entonces me toca vareta cadena y voy intercalando toda la vuelta hasta el final cadena vareta cadena vareta cadena vareta la puntita es súper sencilla te la hago fácil te la hago rápido porque es súper sencilla la puntita y después son dos vueltas que se van a repetir todo el largo de la tira yo lo hice de este tamaño con este grosor de hilado a mí me quedó una tira de vamos a decir yo no sé cómo quedará esta tira larga de este hilado más gruesito de 30 29 centímetros y medio casi 30 centímetros no sé realmente cómo quedará con este tamaño 1 2 3 4 5 falta la bueno te decía que tenemos 5 vueltas y vamos por la última que es la 6 hacemos 3 cadenitas de altura que son que van a reemplazar a mi primer vareta lazada y el aumento que corresponde en esta vuelta cadenita de separación vas cadenita porque abajo tengo una vareta lazada y seguimos intercalando cadena vareta cadena vareta hasta llegar al otro lado del proyecto como hicimos hasta ahora cadena vareta cadena vareta y ahora sí la última cadena y las dos varetitas en la punta acá lo hice caladito para que sea más fácil después y no quede tan bodoque no sé cómo decirle tan duro en el medio para que sea más fácil después fruncirlo esto está súper fruncidito ven que es re delgadita la cinturita que le puse al moño bueno y eso hace que el moño quede como más paradito ahí me encantó cómo quedó la verdad me encantó bueno así tenemos la puntita ahora vamos a pasar a armar el cuerpo y yo voy a ir leyendo lo que tengo acá abajo primero vamos a levantar puede ser tres cadenas de altura podemos hacer una falsa vareta te voy a mostrar la falsa vareta para ver que te guste más pincho así como estoy así como estoy con la lazadita en la aguja pincho traigo la hebra lazo saco dos vuelvo a pinchar en el medio de esa especie de punto bajo que hice traigo la hebra lazo saco dos o sea saco todo y ahí me hice mi primer falsa vareta y al lado una vareta en el punto de al lado sí en el punto de al lado para mantenerle el margen como gruesito y ahora tengo vamos a leer tengo cadena y tengo vareta no puedo hacer una vareta pegada o sea no corresponde en este dibujo que hagamos una vareta pegada entonces que voy a hacer lo tengo que saltar hasta acá vamos a hacer dos cadenas lazada salto uno salto dos y en el tercer espacio en el tercer punto bajo que es una cadenita hacemos la vareta ahora sí cadena salto un punto en el que sigue una vareta cadena lazada salto un punto en el que sigue una vareta y acá pasa lo mismo todavía falta una cadena para saltar este punto en el que sigue hacemos la vareta y ahora sí ya nos encontramos con el mismo dilema vamos a hacer una vareta y acá vamos a hacer una vareta porque es el borde y una vareta en esta parte ya empezamos en la parte que es recta ya empezamos a tejer las dos varetas de los bordes en su lugar no es que son aumentos ya directamente van a crecer rectas crecen rectas sí entonces se teje una arriba de acá una arriba de la otra por eso es que hacemos dos cadenas saltamos y tejemos una vareta y otra vareta ahora voy a dar vuelta y voy a hacer la segunda vuelta que vamos a repetir una y otra vez esta es la vuelta número uno de la parte recta y ahora voy a hacer la vuelta número dos que se repiten hasta tener 22 o 24 vueltas las que a vos te gusten ahora sí vamos a repetir una y otra vez como te dije recién otra vez voy a hacer la falsa vareta me gusta más como queda la falsa vareta en esta parte recta como que le da una limpieza al borde re linda hacemos la segunda vareta o sea una vareta en el punto que sigue otra vareta y ahora sí no vamos a saltarnos hasta acá entonces ahora sí nos toca hacer una cadena lazada acá hacemos acuérdate que en la vuelta anterior teníamos dos o sea que es un punto para esta cadenita y el otro para la para la vareta hacemos una vareta cadena y saltamos vareta cadena seguimos haciendo intercalando vareta cadena vareta cadena para saltar esta vareta y ahora sí vareta cadena y hacemos las dos varetas de la orilla una dos y vamos a ir intercalando esta vuelta una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que tengamos yo le di 24 vueltas si te va a quedar más grande si vos usas un hilo más grande te va a quedar más grande cuánto y cálculo va a ser como de 60 centímetros no ves que mira la relación esto es algodón 83 y esto es hilo peruano es más o menos el doble la verdad no lo hice en 86 porque no tenía ni siquiera blanco no sé qué me pasó que no tenía hilo blanco y no lo voy a hacer en negro para la cámara 6 centímetros contra 10 centímetros y es un poquito menos del doble así que capaz que te queda una tira de 50 centímetros pues sabes qué moñazo te va a quedar bueno ahora vamos a pasar cuando vos tenés toda la tira vamos a pasar a hacer la segunda puntita que es donde empezamos a decrecer bueno prepare de forma súper rústica este pequeño gráfico para que lo tengas en cuenta esta es la última vuelta recta así hay que tener en cuenta que siempre nos quede en la vuelta que tiene bueno las dos varetas de borde y las dos cadenas juntas esta va a ser la última vuelta recta yo ya la tengo preparada y después vamos a ir sacando un hacer disminución 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 hasta que nos quede la puntita así te voy a mostrar yo ya tengo mi vuelta recta lista la de dos cadenas y dos cadenas doy la vuelta y hago que me tocaría hacer esta dos cadenas de altura nada más y vendría a reemplazar a mi vareta por la mitad lo voy a dejar acá al costadito así vos lo podés ver lazada pincho la vareta de al lado traigo la hebra lazo saco dos y ahora sí lazo y saco todo y ahora sí hago una cadena lazada y una vareta en ese huequito que son las dos vareta las dos cadenitas ves voy haciendo toda la vueltita normal como hacemos siempre hasta llegar al otro lado y te muestro del otro lado llegué al otro lado y hago una cadena para saltar esta vareta lazada hago vareta y mi última cadenita si la que está ahí y ahora hago la disminución acá tomo la lazada pincho la ante última vareta tomo la lazada pincho la que sigue y lazo y saco todo giro mi proyecto ya hicimos esta vuelta vamos a hacer la que sigue te las voy marcando así la ubicas dos cadenitas de altura para reemplazar a la vareta por la mitad lazada acá ya tenemos un solo punto porque esto es una disminución entonces quedó un solo punto voy a voy a meterme en el espacio de cadenas para tomar el segundo punto de disminución acá se disminuye este puntito entonces tengo la vareta por la mitad lazada saco todo si ahí me quedó un punto era así hago cadena lazada salto y voy a la el espacio que sigue con la vareta cadena vareta cadena vareta ya sabes que lo puedes hacer más rápido y más lento cadena vareta cadena y ahora sí lazada en esta cadenita hacemos una disminución vareta la dejamos en suspenso lazada pincho al lado la cabecita de la disminución y saco dos y saco todo y ahora sí voy a girar nuevamente dos cadenitas que reemplazan a mi primer punto por la mitad lazada en la cadenita que sigue hago la disminución y ahora sí cadena salto este punto y hago una vareta sobre la siguiente cadena ya estamos llegando al final es cadena lazada salto el punto y hago una vareta en el punto siguiente cadena lazada vareta cadena cadena que reemplaza esta vareta lazada y hago en la cadena y te hago una vareta la dejo en suspenso la hago por la mitad lazada pincho la otra traigo lazo saco dos y ahora sí lazo y saco todo ya estamos casi llegando si estamos a uno dos tres cuatro poder acá uno dos tres cuatro estamos en esta vuelta porque me olvidé de marcarla y ahora vamos a esta que nos faltan tres vueltas una dos lazada vamos al espacio de cadena y hacemos la disminución siempre es así pero qué pasa que no quiero dejarlo librado al azar cadena salto este espacio en la cadenita que sigue hago una vareta cadena lazada en la cadena que sigue vareta cadena y ahora sí en la cadena que sigue hacemos la vareta la dejamos en suspenso lazada pincho traigo y lazo y saco dos y ahora sí cierro todo y ahora vamos a hacer esta la anteúltima vueltita dos cadenas lazada vareta cadena la vareta en el medio y ahora para terminar la última vuelta giramos y hacemos una dos cadenas lazada vamos a la vareta del medio y hacemos una vareta también por la mitad lazada y en el último punto que sería la disminución vareta por la mitad y una vez que tengo los tres puntos en la aguja lazo y saco todo cuando tengo perdón cuando tengo esto así dejo una colita larga para coser y bueno esto obviamente es una disminución del proyecto porque no hice las 22 vueltas que tenía que tener lo que vamos a hacer ahora va a ser esconder la cola de hilo pero ya la tengo enhebrada ya te dije que te había traído esto adelantado para que sea más fácil yo voy a esconder la cola de hilo pero me la voy a llevar hasta donde empieza la parte recta si a ver sería 1 2 3 4 5 6 por acá hasta acá la primera vuelta recta hasta esta parte me la voy a llevar o la segunda más o menos depende el largo que le deje a las colitas si depende cuánto le deje es lo largo que me van a quedar mis colitas si y lo pequeño que me va a quedar el moño voy a esconder con la aguja lanera hasta por acá y te muestro cómo se une y cómo se cierra terminada de esconder las colas de hilo escondemos las dos hasta más o menos la misma altura así por eso te dije que dejes las dos largas o sea la del inicio también porque nos puede llegar a servir para unir alguna parte bueno acá me pasé un poquitito porque yo lo quería hacer una vuelta antes pero no pasa nada acá lo vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer una costurita pero es una costurita que sea así primero bueno si vamos a rematar la puntita acá para que no se mueva que quede fijo porque después vamos a fruncir y no quiero que se me frunza esta parte entonces ato bien la punta y la demás parte de la costura va a ser sobre la la hilera si sobre la tirita pero para arriba y para abajo para arriba y para abajo para que después yo tire y se pueda fruncir esta parte terminamos de coser y vamos a tirar de esta cola de hilo para fruncir una vez que lo fruncimos acomodamos las dos colitas de atrás vamos a acomodar el monio que quede en el centro y que quede bien parejito de los dos lados y ahí empezamos a atar bien fruncido así con los dedos y ahí empezamos a atar en forma bien apretadita y de esta manera vamos a tener nuestro monio muy simple y sencillo yo los tengo que mirar que no sea a través de la cámara y si querés hacemos dos o tres vueltitas que quede así prolijito en este mismo paso que estamos haciendo los nuditos acá si querés le hacemos un nudito de la parte de atrás no lo voy a hacer porque le voy a lo voy a pegar a un broche le hacemos un nudito de la parte de atrás y lo podemos también atar con los mismos hilos a la colita de pelo o si tenés un brochecito francés como el que tengo acá más chiquito lo podés pegar con silicona al broche francés bueno y la verdad que me parece que queda exquisito este monio después le cortas todas las colas ¿no? me parece que queda hermoso, sumamente delicado no sé, me enamoré del moñito y de este negro de este negro que es un lujo así que contame abajo si lo vas a hacer suscríbete a mi canal porque mira te di todo, todo paso a paso ¿quién te va a dar un tutorial tan súper detallado? así que te invito a que te suscribas que aprietes el botoncito rojo para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y que me regales un me gusta una compartidita o sea, a tus grupos de Facebook a tu amiga que te deje por Whatsapp en Instagram, donde quieras me ayudas un montonazo ahora sí, me despido hasta la próxima nos vemos te mando un beso grande, grande, grande y recordá que si lo podés soñar lo podés tejer chau, chau 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 chau